Pues hombre, no me atrevo a hacer un batecinio. Yo no tengo ahora contacto directo con las personas que integran la dirección de Esquerra y no tengo información más allá que la que se deriva de los medios de comunicación. Yo la veo difícil, yo la veo difícil, pero desconozco lo que pueda estarse produciendo más allá del alcance de las cámaras. Es decir, que cuando hay conversaciones para la conformación de un gobierno, hay conversaciones que se producen con lucid y taquígrafos y conversaciones que se producen en un entorno un poco más discreto. Supongo que aquí también las habrá, quiero suponer. Y al desconocer qué es lo que está teniendo lugar en ese ámbito, pues me resulta un poco difícil hacer un batecinio certero. Y yo confío en que se pueda hacer. Yo creo que la aportación de Esquerra Republicana sería una aportación importante para la conformación de un gobierno tal y como se está esbozando en este momento. Y yo creo que de cara al desafío que tenemos en Euskadi, de cara a nuestro autogobierno futuro, y probablemente también para los problemas que tiene que afrontar Cataluña en su convivencia interna y en su autogobierno, sería positivo que el gobierno contara con una sintonía catalana lo suficientemente intensa. y yo creo que es muy importante.